Perdido sin fe Sin Dios, sin lugar Buscando un amigo Y quien pudiera Yo confiar Alzando mi voz Clame yo el Señor Y aquel que es tan bueno Intimó su bollido Y oyó mi clamor Y mi corazón lloró Lloró de felicidad Que nunca jamás volveré a vivir En la soledad Y mi corazón lloró Lloró de felicidad Que nunca jamás volveré a vivir En la soledad Y nunca más volveré atrás Porque sé que solo contigo Yo puedo caminar Es pulsado No vuelvo a mentir No quiero volver atrás A ese mundo perdido Que solamente me causó dolor No vuelvo a mentir No quiero volver atrás A ese mundo perdido Que solamente me causó dolor Y mi corazón lloró Lloró de felicidad Que nunca jamás volveré a vivir En la soledad Y mi corazón lloró Lloró de felicidad Que nunca jamás volveré a vivir En la soledad Música Música Música